I will not let you destroy my world Pero bueno, lo que aquí enseñan sería para febrero, ¿no? Vamos a ver con la escándalo vellam Que sería esta de aquí Se va a venir el Tito Sin San Ron Y se va a venir también el Baby Primera Forma Poseído, evidentemente, Baby Vegeta Y bueno, pues van a venir estos dos señores No sabemos los colores que tendrán No sabemos si los dos serán verdes No lo sé Aunque como está el equipo de GT Yo sacaría uno amarillo Me gustaría que Sin San Ron fuera amarillo Y Baby Vegeta me gustaría que fuera verde Me gustaría que fuera así Pero bueno, no se sabe lo que quiera Bandai Porque los colores están sujetos a cambios De hecho queda bastante Para que este banner venga Este banner vendrá cuando el del Gogeta Y el de Yaninba se vaya Porque seguramente me pregunte mucha gente ¿Cuándo se vendrá este banner? Pues se viene cuando se vaya el de Gogeta Y cuando se vaya el de Yaninba Antes no se van a venir Y van a ser de Ultra Space Time Summon Este será el Ultra Space Time Summon número 20 También cabe decir que aparte de Sin San Ron y Baby Vegeta Pues también tener en cuenta Que se vendrán dos personajes tris nuevos Pero tampoco sabemos cuáles son Entonces el banner de Ultra Space Time Summon número 19 Se va el 25 de febrero El día 26 habría mantenimiento Así que el día 26 de febrero Es cuando se vendría Sin San Ron y Baby Vegeta Probablemente Puede ser incluso que los metan antes Así que alguna vez Ha habido dos Ultra Space Time Summon activos Así que puede ser que también se venga el día 19 Ya que en febrero Pues veremos la escándula huella Para ver los personajes de Ultra Space Time Summon De marzo Así que Puede ser que a lo mejor el 19 Pues lo saquen ¿No? 19 o 26 Y es cuando más o menos podría salir este banner Pero que todavía queda bastante Hasta el mes que viene Pues no lo vamos a ver Antes probablemente veamos algún Legend Rising O bueno A principios de febrero Pues podríamos ver Algún banner de las chicas ¿No? Por San Valentín Pero que vamos Esos banners hay que hacerle un skip bastante grande Y bueno De estos personajes Tengo la traducción por aquí Lo poco que dicen de ellos Porque dicen bastante poco Pues The Sin San Ron Dice que Tiene la oportunidad De destruir las Dragon Balls Las Dragon Balls Enemigos Enemigas Ponen Con un movimiento especial O sea Con un especial move Básicamente Cuando con Sin San Ron Tiráis el especial move Pues supongo que al rival Le quitaréis una bola de dragón Básicamente Pues es lo más probable ¿No? Así como algo Hay personajes que lo hacen Como por ejemplo El Capitán Ginyu Cuando está en el cuerpo de Goku O también lo hace El Demonio Piccolo ¿No? Que son personajes Que quitan las bolas del dragón Pues supongo que Sin San Ron Hará algo parecido Tiene la especial move Y le quita una bola de dragón Puede estar interesante Y puede ser un personaje Bastante bastante fuerte Y bastante útil No sabemos si son support Melee Ranger No lo sabemos No lo especifica Así que no se sabe Pero bueno Tampoco se sabe Si tendrá el tank De regeneraciones o no Sin San Ron No lo sé Eso ya es lo que Bandai quiera Pero yo si se lo pondría Porque si no Pues solo va a ser usable En GTA y ya está ¿No? O que a lo mejor Tenga el personaje A las 3 estrellas A las 4 estrellas O a las 5 estrellas Y lo puede meter también En regeneraciones ¿No? Así llamaría un poco más La atención A la gente Para que tire Para que tire sumos ¿No? Y luego ese Baby poseído Que sería su primera forma Dice que Baby Vegeta Power Power Dice que Cuando Cuando lucha Junto a otros Saiyan O sea que Cuando lucha Junto a otros Saiyan Pues se supone Que tendrá Pues se supone Que tendrá más poder ¿No? O sea que será más fuerte Puede ser que Jugando con Saiyan Pues Se vaya dando Al CD Bueno Sin B Algunos Buff ¿No? Básicamente es lo que Se puede referir La traducción Si lo meten a un equipo De los Saiyan Pues tendrá Tendrá unos Buffs extra ¿No? Digamos que Quizá haga más daño En un equipo de los Saiyan Que en un equipo de GT O en un equipo de regeneración De todas maneras En un equipo de GT En teoría Iría con Goku Super Saiyan 4 Super Saiyan 4 Y el Baby Segunda forma Que los 3 tienen Están de los Saiyan Así que Pues no pasa nada O sea El buff Se lo llevaría igual Pero quizá Lo hagan Pues para centrar más El personaje Es meterlo en un equipo De Saiyan O en un equipo de GT Que meterlo en un equipo De regeneraciones ¿No? Y ya os digo Eso ¿No? Esta lo voy a Aquí Vale Así que bueno Yo os digo Me gustaría que si Sunrun fuera amarillo Y tuviera el top También de regeneraciones Y así Pues fuera el sustituto Del cel amarillo Que es bastante Que es bastante Antiguo Y el Baby Poseído Pues que fuera Verde ¿No? Y lo podamos meter Por ejemplo En un equipo aquí De los Saiyan Con Salud O que podamos Meterlo En el equipo De GT Y no haga falta Tener al Super N-17 A tantas estrellas Para desbloquearle La Z-Hability Que le dé A los personajes De GT También ¿No? Así que bueno Yo creo que es buena Idea Estos dos señores Que se vengan Al juego Básicamente También para quien No lo sepa Sin serro Si no me equivoco El último dragón Bueno El último que salió En la serie Pero después De Sin Senron Pues habría otro Que sería Omega Senron Que bueno Básicamente es el mismo Pero que se ha tragado Todas las voces Del dragón Básicamente Y puede ser Que bueno Quieran sacar Estos dos Para ya tener La opción De sacar A GTA Super Saiyan 4 Y de sacar A Omega Senron Que son dos Probablemente Según este app Según este app Pues prácticamente Estoy seguro Al 100% Que Omega Senron Y GTA Super Saiyan 4 Serán de este app Y GTA Super Saiyan 4 Probablemente sea LF Y Omega Senron Sea el típico personaje Que nos va a salir 500 veces Como no ha salido El Baby Vegetta Que ya os lo dije yo Cuando salieron Los Saiyan 4 Ya os lo dije yo Digo el Baby Va a ser el personaje De otro Nos va a salir 500 veces Pues supongo Que con Omega Senron Pasará algo Pasará algo parecido Así que bueno Y de ese Baby Pues ya tenía ganas De ver a ese personaje En el juego Creo que el Baby Primera forma El primero de todo Ese que es pequeñillo Que se ve justamente En la foto de fondo De su carta Pues yo creo que Lo podrían sacar En un Legend Road O sacarlo como un stream Pero creo que también Pues deberían de sacarlo ya Y abajo del todo Pues se ve el cooperativo Luchando contra Broly Así que bueno Pues no sé si el próximo cooperativo Voy a poner un combate PVP No sé si el próximo cooperativo Cuando ya esté este banner Pues no sabemos Si el próximo cooperativo Se va contra Broly Otra vez No lo sé Creo que no deberían De sacar siempre Los mismos personajes En el cooperativo Creo que deberían De poner los villanos Que vayan saliendo Deberían de haber puesto A Yanemba Y en el siguiente Pues podrían poner A Shinsenron Como villano Básicamente Así que bueno Ya os digo yo Bueno A mí los dos personajes Sí que me gustan mucho Me gustan mucho Porque entran En categorías Muy buenas Como puede ser La de GT Muy buena Y ya os digo Si Si le ponen Regeneración A Shinsenron Y lo ponen Amarillo Va a ser un personaje Clave Y bueno También cabe decir Que estos personajes Bueno Obviamente son De ultra aspecto Insumo Fijaros Es que cabrón Este tirándome Las cartas verdes Con el Vegetta Se supone Que En teoría Estos dos personajes No estarían En el Masterpass 4 Tener eso en cuenta Estos dos personajes Seguramente Serían ya Para el futuro Masterpass 5 Que eso ya Será dentro De bastante tiempo Porque en el Masterpass 4 Si no me equivoco Tenemos Trece personas Personajes Teníamos Trece personajes Que Trece personajes Nuevos Que podíamos Meter Si no me equivoco Y con el Gogete Y con el Yanenba Pues serían Quince Así que Ahí está La cosa justa Así que No sé Si O sea Que Bueno No sé Si el Gogeta Nuevo Y el Yanenba Nuevo Entrarían En el Masterpass 4 No lo sé Depende de Bandai Lo que Bandai quiera No sé Si los meterá O no Pero Este Sincerno Y este Baby No estarán En el Masterpass 4 Estos ya serán De Masterpass 5 O sea que En su día Si estos dos No te salen Pues probablemente No lo saques Hasta que no pase Bastante Hasta que no pase Bastante tiempo Probablemente Pero que bueno Tampoco sería un banner Que yo aconsejara Que tirara Ahí No merece la pena Hombre Si jugáis mucho Con regeneraciones Pues tal vez O merezca la pena Pero que Pues no lo creo Yo no lo creo Fijaros ahí Que cabrón El Wish Que no me dejaba Restaurar el Ki No podía tirarle No podía tirar La carta de Blast Pero bueno Ya os digo Tendremos Con estos personajes Tendremos dos singles De Sparking garantizado También No sabemos Que personajes Podría haber de relleno Pues a los hayan 4 No los van a poner De relleno Eso está clarísimo Puede ser Que pusieran Pudieran poner A Baby Es el segunda forma Ponerlo como Como personaje De relleno En el banner Pues quizás Aunque me extrañaría Porque ha salido Hace muy poco De hecho El Step Aún sigue activo Así que Me parecería Un poco raro Pero bueno También puede ser Que pongan Algún personaje De regeneraciones De relleno No se sabe Exactamente Que personajes Podrían Podrían poner Y bueno Yo digo Si tuviera que elegir Alguno de los dos Obviamente Elegiría Sincerro Pero solo Si tiene el Tandar Regeneración Si no tiene El Tandar Regeneración Entonces Preferiría Al otro Al Baby Que tenga El Tandar De regeneraciones De los Saiyan Y que tengan DGT Preferiría Al otro Sinceramente Así que bueno Dejadme en los comentarios Cuál os gusta más De los dos Qué pensáis De estos dos personajes Cuál os gusta más Así que bueno Pues espero que os vaya a gustar El vídeo Si es así Bueno pues darle un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y activar la campanita Para estar atentos A todo el contenido del canal Y nos vemos en un próximo vídeo De Dragon Ball Legends Hasta luego Chau